Todo el panorama ahorita está pintando favorablemente, sí ya, yo creo que incluso ya en cuanto se pase este temporal que se nos vino de agua, ya se va a empezar a tumbar el frijol y esperamos una cosecha de unos 800, 900 kilos por hectárea. Sí, y va bien todo hasta ahorita, gracias a Dios, no se han registrado plagas, no se ha registrado nada. Desde aquí ya pues está trabajando bien la planta, todo va bien. ¿En cuanto a la calidad que se espera del frijol? No, la calidad la tenemos asegurada porque como le digo no hay plaga, no hay nada y se sabe que un grano dañado pues es el que nos perjudica y ahorita está todo muy bien, todo va bien, gracias a Dios. ¿Y el precio que esperan los productores en cuanto ya tengan la cosecha de frijol? Pues ya ve que por los medios de comunicación se ha estimado de que hasta 5 pesos, lo cual a mí me parece una injusticia, pero yo digo que todo esto viene a raíz de que el mismo gobierno del estado o Zagarpa no se ponen de acuerdo para programar un esquema de comercialización, no ahorita, sino empezar el esquema de comercialización de ahorita para el año que viene, ¿verdad? Y no andan hasta última hora que estira y afloja y uno por un lado y otro por otro. Y yo desde que estaba fungiendo como comisario de Gidal fui muy insistente en eso, de que se programara un esquema de comercialización desde un año antes, cuando se termina la producción de este año, empezar ya con el nuevo esquema, al siguiente esquema, para que se programe bien y que se realice bien. Porque de antemano sabemos todos de que el más afectado es el productor, el coyote es el que se queda con la mayor parte y todos los acopiadores son coyotes disfrazados de acopiadores. Entonces yo considero que un precio justo estaría entre los 13 y los 15 pesos por kilogramo. Que no manejen de 10 para abajo porque no es aceptable. Y todos sabemos que el productor es el que agarra la menor tajada y nada más se queda con el lomo cansado.